¡Echito! Sale el sol por la mañana Miro en su ventana Mis penas y amor ¡Ay, qué calor, qué calor que hay! ¡Ay, qué calor, qué calor que hay! ¡Ay, qué calor, qué calor que hay! Por sufrir, llorar Por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor ¡Ay, Chechito! ¿Qué tal, Cholita? Soy tu hija, hoy día puro guapo ha venido a visitarme Chechito, escúchamelo ¿Te imaginaste en tan poco tiempo este éxito? En realidad, no, es una bendición de Dios Es algo muy hermoso que me ha podido pasar para mi corta edad ¿Cuántos años tienes tú? Dieciocho años todavía ¡Papeto! Y cuando dicen el Bad Bunny de la cumbia de la Checha ¿Alguna vez cantaste algo de Bad Bunny? En realidad, no, yo lo hice más por el tema del outfit Que es con gorra y lentes Pero antes vestía un poco más urbano En este tiempo Hemos estado siendo testigos de tu primer aniversario De tu gira a los Estados Unidos o a Europa te fuiste Este año nos vamos a Estados Unidos o Europa Pero regresamos a Europa el año pasado Papeto, y ahora viene este momento Porque yo sí, yo estaba tranquila en mi casa Y de pronto veo este nuevo acto En el que te amenazan no solo a ti ahora Sino también amenazan a otros artistas ¿Tú cómo tomas esto? En realidad es por todo lo que he pasado Y no solamente yo, sino otros grupos Y decir, ¿no? Ya qué se puede hacer, ¿no? La situación en el país está mal Para que estas cosas se puedan seguir permitiendo, ¿no? ¿Tú te acuerdas que lo primero que a mí me impactó de Chechito Y por eso yo te quiero Porque quiero que sepas que no estás solo en esto Fue que me dijiste, yo canto con miedo Lo sigues haciendo En realidad, este, gracias a Dios Este, hicimos algunas muy buenas amistades Que nos ayudaron con el tema de la seguridad Y tenemos un equipo de trabajo que es de seguridad Y bueno, ellos, este, se encargan siempre de hablar Hablar conmigo, me hablan, ¿no? Me dicen, Checho, tú cuando estés cantando Despreocúpate en el escenario Nosotros te cuidamos las espaldas A ti y a toda la orquesta Entonces, este, por ese lado Nosotros nos sentimos tranquilos Y bueno, todo evento que tenemos La seguridad es garantizada Previa y antes de que ustedes suban Claro, antes y después Papito, yo quiero aprovechar y saludar a tu mamá y a tu papá Que estuvieron en mis 30 años, ¿verdad? Sí, sí, fueron a divertirse Y la pasaron muy bien, en realidad Mi mamá muy emocionada Mientras yo, este, estaba en pleno concierto Me decía, estamos acá, la estamos pasando muy bien Un beso a tu mamita, a tu papá y a todas Las más de 5.000 personas que nos acompañaron en los 30 años ¿Ten? ¿Cómo que no? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa, chachito? Sale el sol por la mañana Y hasta en la noche sigo sudando Oye, perdón Un momento, ¿qué tiene que hacer el chompi? ¿Hacen esto? Por favor, ¿qué chachito es este? Yo soy cochito, ¿ah? Cochito 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 ¿Usted es? Chanchito 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 ¿Más sabe el sanguchito? Sale el sol Oye, sí, sí, eso es verdadero, ¿ah? Es el puño del mañá Po, 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 po. ¿Llegó la seguridad de Chachito? Es el puño del mañá Ahora sí ¡Ay, no, ¿qué más, Chachito? ¡Tiene el otro! ¡Ah! Sale la luna Por la mañana Bueno, mañana también sale la luna ¿Has visto ese? No llega, p***** Cholita, te comento Que mi papá Te comento, Cholita, que mi papá Tenía, este... ¿Cómo se llama? Tenía este Mi papá tenía complejo chespirito Porque somos cinco hermanos Yo soy el único, el varón Mi hermana Chacha Yo soy Chacha Chacha y mi hermana la otra No, 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 por favor Ya saben que yo estoy bien confundido Váyase usted al lado de alguien, gordito Falta uno No, ya no más, ya no quiero más Falta uno, falta uno El verdadero, la chicholita Chachito ¡Ay, Chachito! ¡Aquí está! ¡Por la mañana! ¡El único! ¡El original! Un momento, un momento ¿Sabes qué? Primicia para la chicholita No voy a cantar más esta canción ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo el sol muy cerca Pues a un paso No tengo nada El sol le canta a él ¿Puedes moverme una de las luces? Arreglar las luces Chachito, ¿te imaginaste tener tantos chuchitos? Digo, Chachito No, 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 ya Ya estoy harto ya de los dobles Te vamos a usar todos estos Para que son tus dobles de riesgo Ah, ya Chachito Aparte de estos éxitos bonitos ¿Qué cosa le cantas tú? Ahora cántame otra cancioncita Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos y tu amor Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos y tu amor ¡Ay, qué lindo! Ay, mi nunca me declaro fan de Chachito De verdad Quiero... Vamos así ahora sí para terminar Chachito Tus pasos prohibidos me gustan, Chachito Vamos a ver quién lo hace mejor Empecemos con tu Chachito versus Chuchito Venga Chachito grande Chachito ¿Cómo se baila? ¡Eh, eh, eh! Suficiente, gracias Me acaba de romper el piso, señor Gracias Chachito y Tronchito Linda cervecita ¿Dónde andarás? Coméntalo, Chola Tengo una queja con la canción que canta... Chito, ¿qué pasa con la canción? Sí, Chito, este... ¿Cuál es la queja? Porque no tiene sentido... Sale el sol por la mañana ¿Por qué dices que sale el sol en la mañana? Porque sale por la mañana, ¿no? No va a salir de noche, pues, Cholita Escúchame, Cholita Pero no baila Sol, la sol, te llevo presente En mi mente Tú eres la niña Vamos, música, maestro Y ahí está el mundo Con los chachitos Eso es Así En su chachito ¿Cómo que haces? Muy bien, este... Por favor, con... Con sanguchito ¿Por qué caminas así, sanguchito? Opo Opo, opo De gozado, de gozado, de gozado Vaya bien Opo, opo Opo ¡Chuchito, basta! Ya, basta Por favor, he dejado de fondo al mayor Cochito, Cochito Yo conozco a su papá Hacía muchos goles de Chichito Chichito y Barra ¿No? ¿Soy tu papá? ¡No! Por favor, un ratito Quisiera, pasito adelante ¿No es Yepeto y Pinocho? ¡Música, maestro! Culequita, caté Culequita, catá Culequita, caté Culequita, catá ¿Qué tal es, macho? ¡Así, se baila! ¡Qué movimiento de cadera! Hoy me dejamos para el final A Corquito, por favor, Corquito El tío Ronco ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Música, maestrito! ¡Ahora! La conoce, Chichito ¡Eso! Hola, sí Yo ya tengo claro Quién es el verdadero Chichito Usted, por favor, pónganse de pie El día de hoy Quiero solamente agradecerle a Chichito Y en este momento Expresarle mi solidaridad A todos los artistas Que están pasando Por estos momentos de inseguridad Papi, te debe ser muy duro Ver si hace mal Sí, de verdad Es complicado, ¿no? Ver que No somos No soy el único, ¿no? Sino son muchas agrupaciones Toda la industria del entretenimiento Porque están hablando De que no trabajan en el Lima Norte O sea Yo creo que es importante Hacer este llamado A las autoridades Mi solidaridad Con cada uno de los músicos De los cómplices Muchísimas gracias Por no bajar los brazos Y seguir luchando Por llevar su música Y el entretenimiento Que solamente usted nos brinda Papito lindo Te quiero Deseo que te vaya bien Yo también te quiero mucho, Cholita Muchas gracias, de verdad Siempre por el apoyo Desde que pisé el canal Desde que pisé tu programa Me he sentido muy bien Me he sentido respaldado Y no solamente de tu persona Sino de todo el equipo de producción Muchas gracias, de verdad Acá te queremos Somos fans del colágeno Pero por favor Dile a todo el público Que hay chechito para hablar Mi gente Ya saben que todos Están invitados A nuestras presentaciones De en realidad Todas las semanas Tenemos Diferentes partes del Perú Nos vamos a Estados Unidos Nos vamos nuevamente a Europa Así que de verdad Están corralmente invitados La van a pasar muy bien Así que ya saben Chicos ¡Gracias, chichitos! ¡Gracias, chichitos!